Ella, me disimita y me atropella, porque a veces no me importe, porque el día en que la pierda volveré a sufrir Por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad Por ella, que tiene al alma y me la enreda, va conmigo pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuerte, sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo, pero con otro rostro y otro nombre diferente Y otro cuerpo, pero sigue siendo ella, que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda Ella, se hace fría y se hace eterna, no suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella, que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla nombra otra A veces siente compasión por ese loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea, mi delito es la torpeza de ignorar que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema Y si fuera ella, ella, me tiene al alma y me la enreda Va conmigo, digo yo, mi rival, mi compañera, esa es ella Pero me cuesta, cuando otro adiós se ve tan cerca, y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré, mientras se va y no habrá respuesta Y si esa que se aleja, la que estoy perdiendo Y si esa era, y si fuera ella Ella, se hace fría y se hace eterna Un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla nombra otra A veces siente compasión Por ese loco, ciego y loco corazón Era ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda y va girando Y nadie sabe cuándo tiene que saltar Y la miro, y si fuera ella Y si fuera ella Oh, no